Dicen que venían del sur en un carro colorado que haga cien kilos de coca y van con el rumbo a Chicago y así lo dijo el suplor que nos había denunciado Y había pasado la lorana y esa que está por el paso cuando en las cruces los riñes nos estaban esperando que eran los riñes de Texas que comandan el condado Una sirena lloraba y el sargento les gritaba que detuvieran el carro para que no registraran y que no se resistieran porque si no los mataban Lujeron en el 16 cuando iba rasgando el aire el parro de una parrubia se vio volar por los aires así empezó aquel un parrubia donde pueda haya masaje Es especialino quintana eso tenía que pasar mis compañeros amados ya no podrán declarar y yo lo siento ser porque ya no sé cantar Son las cruces quedaron de los siete que murieron cuatro eran del caro rojo los otros tres del gobierno y ellos no se preocupan irán conmigo muy bien señal al derecho quienes quedan del Djetek otros quedan del altar y hasta por ahí se oyen voces que no se han de emparrar La verdad nunca se sube nadie nos cae de jamar ¡Gracias!